Expocon, la exposición de la construcción, 24 al 27 de mayo del 2018. Vos decís, falta mucho, no, 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 se viene encima. Expocon, la exposición de la construcción. A ver, ¿qué queremos, García? ¿Qué queremos lograr con esta Expocon? Yo, vos otra cosa, ya sé, vos lo que vas a decir, tu eslogan, la más grande de la ex. Yo quiero lograr que estén todas las novedades, que podamos recrearnos con todos los diseños, los materiales, los colores, pero también estas tecnologías que venimos con Jorge machacando tanto en nuestro programa para que vea la comunidad que es factible, que aquí en Santa Fe, que en la región, se pueden adquirir, se pueden instalar. Yo quiero hacer la exposición de la construcción más grande del interior del país. Creo que ya la somos, pero quiero que demostremos, somos capaces los santafesinos de hacer esto, somos capaces de convocar a empresas de distintas ciudades, de distintas provincias, que vengan y que vengan a exponer a esta ciudad. Cuatro días a pura construcción, con reuniones técnicas, con demostraciones, con uso de máquinas y herramientas en vivo, online, todo, todo. Cuatro días de construcción. Y la gente en el fondo es arquitecta. Todo, todo, todo. Mi mamá decía, yo hubiera sido arquitecta y acá tuve que estudiar. Del 24 al 27 de mayo de 2018 será la edición de Expocom, que ya se viene con todas.